...como aprenderte este número, 902030203, porque en él recibirás la atención más completa. Y ya nunca olvidarás que el 902030203 es el teléfono de MAFRE. Llama y compruébalo. Carlos Herrera siempre en su punto, con brillante sabroz, el arroz que siempre queda bien. Hoy, lo mejor de las fallas, recuerden, ahora mismo, en el 911-426-2599. Pero hoy nos vamos, fíjense, para hablar de arroz a Bilbao, con Javier Calle, que es miembro del equipo de la cocina de restaurante La Ruz, situado muy cerca del Guggenheim. Han creado el arroz Bilbao. ¿Cómo será este arroz Bilbao? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenos días desde Bilbao y justamente estamos también debajo de la sede del Atleti. Y si la cocina vasca es una de las más reconocidas en el mundo, pues en estas fechas, además, mezclar una de las cocinas más reconocidas con el arroz y con la dieta esa tan sana y tan equilibrada que vamos a la dieta mediterránea, pues es una manera de juntar el cantábrico y el mediterráneo. En esta época en que todo se separa, vamos a intentar unir precisamente el cantábrico en el mediterráneo y hemos creado un arroz, el arroz Bilbao, un poco siguiendo los cánones y gracias a, como bien tú mencionabas, a Sabroz, que te da ese especie de punto de textura y que es un arroz redondo, pues con ingredientes típicos de aquí de Bilbao y desde La Ruz, que como bien sabes, la palabra La Ruz significa, es la primera denominación que tuvo el arroz cuando llegó a la península ibeica. Es una palabra de origen nazarí y allá por el siglo XV y de ahí viene el nombre La Ruz, y ahí viene el nombre que el restaurante, como te digo, que tenemos a bien un poco a banderar, pues ha creado este arroz, arroz Bilbao, que se basa fundamentalmente en un arroz, digamos, a banda típico, pero hemos añadido los ingredientes como son el puerro, tan típico de aquí, el pimiento rojo para darle un color y una estética que a veces bien sabes que se come por los ojos por esos libros que bien escribes tú y un poquito de bonito del norte, lógicamente, ¿no? Y la receta es muy fácil y muy sencilla, es seguir, utilizar una paella, que es esa sartén ancha, paella ya sabes que es una palabra valenciana, esa sartén ancha que no tiene mango de alguna manera. Echamos un par de cucharaditas de aceite virgen extra, añadimos también picadito en tiras el pimiento y el puerro y luego lo que hacemos es dorar un poquito también el bonito del norte. La idea es dorarlo pues para que un poco pues como que tome el sol, digamos, para que coja colorcito. Una vez que tenemos todo eso, añadimos ya directamente el arroz, en este caso el sabroz, que al ser redondo, como digo, va a tener pues muchas más posibilidades de éxito y esta receta un poco que estamos transmitiendo a través de Herrera en la Onda Contigo es un poco de uso doméstico, porque a veces en los restaurantes se hace de otra manera al bar de cantidades diferentes. Estamos hablando de una receta más o menos para cuatro personas. Hemos añadido ya el arroz a la paella y luego la media suele ser, como bien sabéis, por cada taza de arroz, dos tazas de agua. En este caso lo que vamos a hacer es una especie de fumeo o caldo, que puede ser una especie de caldo de pescado mezclado con caldo de verduras y lo mantenemos, ahora ya cuando hemos echado el arroz y el caldo, a fuego vivo, a tope. Bien, hasta que llegue a ebullición. Cuando llegue a ebullición, mantenemos aproximadamente un minuto y siguiendo un poco los cánones de lo que es la Ruz, el restaurante que, como bien digo, abanderamos, mantenemos el sistema alicantino. ¿Sabes que el sistema alicantino de hacer el arroz es acabándolo en el horno? Pues cuando llega a ebullición, durante un minuto, mantenemos un minuto, directamente lo llevamos al horno, que estará ya precalentado a unos 180 grados y en apenas un cuarto de hora, mientras escuchamos una canción de esa, que tú bien sabes, que Miguel de los Santos nos ponía en la época de la EGB, pues nada, tenemos arroz Bilbao. Muchas gracias, Javier, qué fenómeno eres. Un abrazo. Qué ganas tengo de ir a verte. Oye, ya sabes, una cosa importante, que además echamos en falta, la característica, una de las características por las que mucha gente viene al restaurante de la Ruz, al margen de que se come estupendamente y te tratan muy bien, es que cada una de las sillas tiene la placa de la persona que se sentó, falta la tuya. Es gente del mundo de la radio, de la televisión, del teatro, hoy come con nosotros la escritora Vanessa Monfort, que presenta su libro. Vamos, lo bueno que la Ruz es algo más que un restaurante, donde se mezclan sensibilidades y culturas con ciertas inquietudes, y tenemos una silla pendiente de que, para ti, ¿eh? Pues ahí estoy yo, ahí, bueno, pero me tienes enseguida, Javier. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, don Carlos. Buena materia prima, un poco de cariño, arroz sabroz, la fórmula que nunca falla, porque sabroz absorbe, como ningún otro, el sabor de todos los ingredientes y siempre queda en su punto. Si busca un resultado perfecto, arroz sabroz, sin duda. Naturalmente perfecto, arroz brillante sabroz, todo el sabor en su punto. Naturalmente perfecto, arroz sabroz, todo el sabor en su punto.